Creo que detrás de la bruma el sol espera Creo que en esta noche oscura duermen estrellas Creo en los ocultos volcanes sin ver sus fuegos Creo que esta nave perdida llega a su puerto No me robarán la esperanza No me la romperán Lo que más me gustó del encuentro 2015 fue Fue el encuentro entre Chile y Argentina Haberte arribado a esa barrera para también soñar juntos Para presentar esta nueva comunidad Voy a convivir con gente muy importante para mí Hasta el día de hoy saqué amistades bacanes Y vi algo muy bacán en verdad Me encantó ver participar en el encuentro anterior Porque tuve la opción de conocer a muchísima gente Y de plantearme muchas situaciones Y fue un espacio muy importante en mi vida Que me hizo crecer muchísimo Que no solo estuvimos en un puro lugar Sino que también peregrinamos y pudimos salir a las calles Conocer San Joaquín, La Granja Y estar con mucha gente muy diferente A mí lo que más me gustó del encuentro del 2015 Fue poder conocer mucha, mucha gente De distintas comunidades dentro de los Obras Cuerdas Que están en la misma parada que nosotros Voy a darme cuenta que lo mismo que yo vivía En mi comunidad de SPJ Lo vivían millones de jóvenes En las distintas obras de la congregación Y encontrarnos todos como que lo hacía mucho más real Lo mejor del encuentro del 2015 Fue crear amistades que han perdurado hasta el día de hoy Y no te lo puedes perder el encuentro del 2019 Porque si no vas a perder todas esas experiencias Que puedes generar con la gente Porque estar rodeada de gente diferente Genera un espacio muy enriquecedor Y lleno de historias diferentes Lleva una instancia única en vivir los Sagrados Corazones Y lo mismo que vives tú en tu comunidad Con muchas otras personas Porque es conocer muchos, muchos jóvenes Que están en esa con ganas de conocerse Lo invito también a que participen este año Porque está más bien preparado que la cresta Hay mucho amor de por medio Y van a tener instancias de crecimiento personal gigantes ¡Gracias! 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 Gracias.